Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de video en el cual les cuento durante un año que he pasado con mi vida después de renunciar a mi trabajo. Hoy siendo las seis y media de la mañana con ese amanecer tan bonito. Quiero contarles a ustedes, como productores, audiovisuales, fotógrafos, fotógrafos, ¿por qué deberían incursionar en el video? Considero yo que esta es una de las mejores formas de contar una historia. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una historia. ¿Por qué? Con Caleb, que ya lo he mencionado un par de veces, Con Caleb, yo he trabajado con él muy bacano porque él ha entendido el poder de las redes sociales y él ha entendido lo impactante que podía hacer un video. Entonces vamos a hacer un video muy bonito contando la historia de... Es más, voy a mostrarles el video y ustedes me contarán en los comentarios de qué es la historia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí vieron el video de cómo quedó un día de entrenamiento de ellos. Un día como pareja. Mentira, yo no hubiera dicho lo que significaba el video. Pero bueno. El momento de contar, de hacer videos corticos, videos para Instagram en un minuto, hace que... La historia se pueda contar... El que la historia se pueda contar en un minuto. Y eso es de lo que estoy tratando de hacer. Ese es el servicio que estoy tratando de vender. Entonces voy a conectar un poquitico lo que estoy haciendo con respecto a cómo monetizar videos. La fotografía bien hecha toda la vuelta, sí, da dinero. Igual la videografía, pero la videografía da más. Entonces mi consejo a todos aquellos fotógrafos que tienen una cámara, lo más seguro es que su cámara ya tenga la posibilidad de hacer videos. Aprendan un poquito de videografía. Esto yo se lo hablaba ayer con un amigo. Con un amigo el cual me dijo, oh loco, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal es? Para poder generar ingresos. Yo le contaba que, men, yo comencé, yo comencé simplemente regalando mucho trabajo. Y dele, y hágale, y dedíquese, y pégale, y hable con gente. Y llegue de donde una empresa. Llegue de donde un influenciador. Y dígale, hey, te quiero regalar fotos, te quiero regalar videos. ¿Por qué? Porque eso te da a conocer. Pero, es muy importante que tengas siempre la premisa de llegar y decir, hey loco, ven acá, me encanta tu trabajo, quisiera regalarte algo. Y si te gusta el trabajo, más adelante podremos trabajar juntos, te podría dar un servicio, te podría ofrecer un servicio a cambio de plata, a cambio de menciones, a cambio de un trueque, a cambio de algo, algo. Pero siempre es eso. Así que puedes comenzar y con video, cuando le metes video del asunto, luego tu nivel sube, sube de calidad, y tu nivel sube, y tus precios pueden subir, y tus ingresos pueden subir. En este momento, a mí la fotografía sí me genera ingresos, pero la videografía me genera mucho más ingresos. Entonces, si puedes hacer esa vuelta y comenzar a aprender, es full, full importante. Ahora, esta persona con la cual yo hablaba me decía, no, aquí yo no tengo un computador, es una excusa. Hey, tú puedes filmar con la cámara y puedes editar en el celular. Yo lo he hecho, mucha gente lo ha hecho, entonces no tienes excusas para no hacer las vainas bien. Porque sí, la excusa es el gran pero de mucha gente que le da miedo hacer unas vainas. Entonces, hasta aquí voy a dejar el día de hoy. Cuéntame en sus comentarios qué opinan al respecto. Y suscribirse no me molesta. El like me ayuda un pocotón. Hasta mañana. Chao.